El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha acordado ampliar la anualidad de 2016 destinada a las obras de la variante de Camarillas, amplía el presupuesto en 7 millones para agilizar los trabajos. Por otro lado, también ha aprobado nombrar nuevo director del puerto a Fermín Rol. Deberá elevar a puertos del Estado la decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Sus miembros han aprobado aumentar la anualidad del proyecto de la variante de Camarillas en 5 millones más y pasar de 2 a 7 millones de euros. Es el volumen que Adif ha estimado para este año en la ejecución de las obras. La intención es acelerar los trabajos, cuyo presupuesto es de 36 millones de euros, que serán financiados por la Autoridad Portuaria. El objetivo es finalizar las obras antes de 2018. 7 millones de euros es lo que se habilita desde el puerto de Cartagena para que esa cantidad se pueda invertir este año. Ahora mismo el puerto tenía consignados 2 millones de euros y ya dijimos que el propio convenio lo que posibilitaba era cambiar las cantidades en función de que Adif fuese ejecutando obra. Como Adif nos ha comunicado que puede llegar a 6 o 7 millones de euros, pues por eso se consigna esa cantidad para el año que viene. El Consejo de Administración también aprobó ayer el nombramiento de Fermín Rol como nuevo director del puerto. Se producirá el próximo 1 de octubre, una vez se jubile Pedro Vindel. Con dedicarnos a cuerpo y alma al gorguel y la continuidad de los tráficos en los que somos estrella, como son los graneles sólidos y los graneles líquidos, pues es más que relevante. Si realmente tocáramos todos los tráficos en los que somos primero, los graneles sólidos y los graneles líquidos, y con el gorguel tocaríamos el que realmente somos menos relevantes, que son los contenedores y la mercancía rodada y todo esto, pues la realidad es que nos convertiremos no solamente entre los principales puertos españoles, sino que estaremos ahí en la cabeza de los principales puertos españoles. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria también ha aprobado la licitación del contrato de servicio de limpieza de la superficie de las aguas en el puerto de Cartagena para los años 2017-2020.